No sé, cuando ustedes digan No, no, sí, sí, sí Donde empiece a poner el falta Va a ver cómo viene rápido No, como decía Balmaceda Cobraba multa que llegaba tarde Un clásico La vieja escuela, en serio Cobraba multa que llegaba tarde al entrenamiento Increíble Entró ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andan? Hola Se cambió el nombre, Wunso ¿Cuánto de la multa? ¿Cuánto de la multa por llegar tarde? Escuchame, Pedrito Pedrito Vivas Está el micrófono Vamos a tener que hablar Tenemos que ir a A Colonia Gutiérrez Me ha pedido el director la organización de un evento Sí, vos lo tenés muteado Entonces te escucha, Pedro ¿Ahora? Buenas tardes Vamos a tener que arreglar Ir un sábado a la Colonia Hablar con el director Me dio el nombre de otro muchacho ahí Y bueno, hay otro de ahí De la zona de Marcos Paz Sí, quiere organizar algo O empezar a organizar algo Crow, calle Tienen la idea de hacer una de calle Ahí en la ruta de acceso En la Zabala Así, vamos a reunirnos Y ahí El Colo prometió Que va a ir y pagar el asado Así que vamos Sí, perdón Una consulta ¿No hay posibilidades De que la carrera Entre y salga por la pista? Sí, esa es la idea Claro, sí Por eso hay que ir Colo Ver todo el lugar Y bueno Decidir el circuito No sé Un par de horas No va a llevar Sí, lo ideal sería eso Si la agarra Largar y llegar a la pista Sería un golazo Pero digo Aunque sea pasar por adentro Que den una vuelta Eso va Eso ya lo hablé Ah, no tengo el nombre acá El muchacho Ahora les paso Cristian Idiarte No, Idiarte es el que vive ahí Ya te digo Idiarte es el que vive En Marcos Paz Sí Déjame ver si lo ubico A este señor Pero bueno La idea es Sí, sí Aprovechar bien En el entorno Sí podemos La ruta Sabala también También bueno El proyecto de hacer Algún tipo de plaqueta Monumento Eso a la entrada De Entre la 40 Ahí donde doble la 40 Y después sí Un buen circuito La idea es utilizar El teatro También me decía Ellos de utilizar El teatro Para premiación O para una reunión O para un ¿Cómo se dice? Una charla Una charla ¿Cómo se dice? Bien completita Bien documentada Sobre Sabana ¿No? Por supuesto Claro Sí, bueno Esa era ella Pero hay que sentarse Juntos Y había que ver Si ya va a estar La placa De la World Athletic Yo supongo Yo supongo que la placa De World Athletic Va para Para el 7 de agosto Yo creo eso Yo no manejo Yo le voy a preguntar A Vizcalares Está bien Pero si vos no querés Empalmar todo La carrera Y la placa Porque ahí sí Sería otro golazo Claro El tema Es que el día de la placa Van a aparecer Todos los figurones Ojo al piojo Lo que yo decía Antes de eso Hacer algún tipo De evento Un mes antes Ponele Algo otra Claro Como preparando el camino Sí, eso Algo para chequear Cómo nos sale Y toda esa cuestión Digo yo Pero por eso hay que reunirse Yo no quiero Como se dice Dar el La idea Solo yo Porque con la colocación De la placa Va a haber algún evento También Eso seguro Algo protocolar Algo, digamos No tenga la menor duda Pito Así que Me avisan cuando Cuando vamos a iniciar Porque está entrando Está entrando Ahí está San Pellegrini Hay que habitarle también Él tiene localía Tiene prioridad Ahí en En Colonia Gutiérrez Bueno ¿Me podés ir poniendo El word que te mandé Marcos? Aguanta Aguanta Que le presento A toda la gente Bueno Hoy el tema Es la continuación De historia del atletismo Particularmente centrado En el desarrollo Mediofondo y fondo Así que Fito daría La segunda parte Este De historia atlética A partir del 55 O puede haber Alguna Un Como se dice Recuerdo Más del 55 Y hoy tenemos Y hoy tenemos También la presencia Del Colo Martínez Que ya casi Todos O todos Lo conocen Como Pactotum De línea De los atletas Así que ya está presente El Colo Y creo que Él se va A completar El panorama Que da Fito Particularmente Si no me equivoco Colo Haciendo Una historia De las grandes Carreras De nuestro país Bueno Él va a disponer Así que ahí vamos Empieza la clase Cuando quiera Fito Bueno Marcos te pido Entonces El work Que te mandé Ayer Así lo vamos Viendo todos Ustedes recordarán Que Cuando abrimos Estas jornadas La primera Charla Se centró Tuvimos que hacer Un corte Esto lo consensuamos Con Carlos Tuvimos que hacer Un corte Para no abrumar Con la cantidad De datos Que había Y La elección Del año No fue al azar El 55 Fue Un antes Y un después En el En el deporte Argentino Incluido el atletismo Porque Esa llamada Revolución Libertadora Le acertó Un golpe Mortal Al deporte Argentino Caprichosamente Suspendiendo A deportistas Y atletas Y en el caso Del atletismo Los grandes Perjudicados Con grandes Con grandísimas Posibilidades De tener medallas Fueron Reinaldo Gorno Ovaldo Suárez Y Walter Lemus A ustedes A ustedes van a ver Por las fechas Que nosotros Ahora vamos a arrancar Del 56 Y vamos a ver Que los grandes Protagonistas De este Período Fueron Precisamente Osvaldo Suárez Y Walter Lemus Mágicamente Desaparecen No en el 56 Fíjense Hasta la Malintención Que tuvieron Que los dejaron Competir Y una semana Antes De los Juegos Olímpicos Que fueron allá Por julio Ahí vino La suspensión Entonces En los sudamericanos Del Chile Del 56 Osvaldo sale Primero Con 14 30 Y Walter Lemus Sale Tercero Con 14 51 7 décimas Yo les quiero decir Que En el atletismo Se dieron Varios duelos Que Precisamente Hicieron Que se engrandezca La disciplina Allá por los 30 Estaba Zavala Y Rivas Un poquito Más adelante Estaba Mi padre Estaba Reinaldo Gorno Llegó a estar Raúl Ibarra Ya en su En su final De la carrera Y en estas décadas Van a ver Ustedes Que Osvaldo Y Walter Son los grandes Protagonistas Y Este Cuando Uno Sobresalió Demasiado Como Osvaldo Walter Estaba A la sombra Pero Cuando Pudo Aprovechar La oportunidad Lo pudo Hacer Carlos Recordará Que la Agrupación Atlética Le hizo Una especie De reconocimiento De reconocimiento Modesto Fuimos a la casa Yo sabía Donde vivía Aoruel Le hizo Como una especie De reportaje Estuvimos Conversando Después En mi casa También Le hicimos Como una Una despedida Porque Digamos Ya estaba Un permito Estaba Un poco Oído Vino con la señora ¿Te acordás Carlito Todo eso? Estuvo Tony Moore Ese día También Claro Estuvo Moore Estuvo Sí Que hoy no lo veo Todo grabado Sí Bueno Tuvimos Un reconocimiento A Walter Que fue Un excepcional Fondista Bueno Pero sigamos Acá el gran Protagonista Fue Osvaldo Después vamos a hacer Una pequeña Biografía De tanto De Osvaldo Como de Walter En los 10.000 metros En esa misma edición Primero Osvaldo Suárez De nuevo Con 30.12 En medio Maratón Osvaldo Con una hora 08.54 Y Walter Con una hora 09 O sea que En esos Sudamericanos Del 56 Osvaldo Ganó Tres Medallas De oro En Montevideo 1958 Ahí digamos Que después Viene la sanción Pero después De Melbourne Lo vuelven a habilitar Eh En los Subímelo un poquito Al revés Yo lo tengo acá Pero yo quiero que lo vean Subímelo un poquito Marcos Ahí estamos En Montevideo El 58 Eduardo Valducci También otro Medio fondista Muy bueno De esa época Salió primero Con 1.55 70 En 1.500 metros De esa época Luis Sandoval 14.49 Dos décimas En 10.000 metros Vuelve a ganar Osvaldo Con 30 37 Cada vez Se iba acercando más Al límite De los 30 minutos 20.000 metros 30 37 Dos décimas Dos décimas Segundo Walter Lemos 30 37 Cuatro décimas Fíjense que final Por dos décimas De diferencia Así protagonizaban Así protagonizaban Osvaldo y Walter Los 10.000 Los 5.000 Y tercero Otro de los perjudicados Vivía en Avellaneda En Villa Domingo Otro de los perjudicados Y sancionados Por la revolución libertadora Armando Pino Con 31 26 En Lima 1961 En 1.500 metros Segundo Sale Osvaldo Con 3.53 Cinco décimas Tercero Eduardo Balducci Con una décima De diferencia 3.53 Seis décimas En 5.000 Osvaldo Suárez Primero Con 14.54 Luis Sandoval Segundo Con 14.55 Y Alberto Ríos Con 15.02 En 10.000 metros Osvaldo I De nuevo Con 30.18 Una décima Luis Sandoval Con 31.13 Nueve décimas En Cali 63 Ya reiterando Con Osvaldo 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 Pero era el gran dominador De las pruebas de fondo En Argentina Y en Sudamérica En Cali 1963 Osvaldo Gana Los 5.000 En 14.49 Ocho décimas Domingo Maizón Tercero Con 15.01 Dos décimas Después 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 lo vamos a ver A Domingo Maizón En su especialidad Que eran los 3.000 metros Con obstáculos En Río 1965 Domingo Maizón Primero Con 14.46 Segundo Mario Cutropia Con 14.49 Nueve décimas Mario De la ciudad De Quilmes La mayoría Lo debe conocer Toda una familia De docentes Su esposa Su hijo En educación física Y En 10.000 Vuelve a ganar Mario Cutropia Con 31.39 Una décima Segundo Domingo Maizón Con 32.01 En Maratón Tercero Sale Domingo Maizón Con 2.40 13 En Buenos Aires Parque Chacabuco En 800 metros Sale Segundo Guillermo Cuello En 5.000 Sale Segundo Osvaldo Con 14.48 Y en 10.000 metros Gana Osvaldo Con 30.50 Y aquí hago Un comentario Maratón Segundo Luis Altamirano Con 2.36 12 Luis vivía En la esquina De Nuestra casa En Sarandí Si ustedes Participaron En las charlas Del curso De Maratón Cuando intervino Nazario Araujo Que vivía Enfrente De la casa De mis padres Yo le hice Una pregunta Para A propósito Para Para saber Su memoria Y le dije ¿Quién vivía En la esquina? Y él dijo Luis Altamirano Altamirano Fue entrenado Por mi padre Mi padre No entrenó A muchos atletas Pero sí a Luis Y yo recuerdo Haberla seguido Esta carrera Con mi papá En Por decir Por las calles Del Parque Chacabuco De De toda esa zona En Quito 1969 En 10.000 metros Mario Cutropia Sale segundo Con 32.28 Y en Maratón De nuevo Cutropia Sale tercero Con 2 horas 46.26 En Lima 1971 En 800 metros Carlos Dalurso Gara Con 1 hora Perdón 1 minuto 50 segundos 9 décimas En Chile 74 No se registran Podios En Río 1975 800 metros Acaba Había Una sorpresa Carlos Bizar En 1 50 6 décimas Yo le mando un mensaje A Carlos Y no es él Es un homónimo El bueno Sí, sí Es un homónimo Le dije enseguida Sos vos No, no En 1.500 metros Abel Córdoba Con 3 50 9 décimas Y en Montevideo 77 En 800 metros Omar Andematen Que es vecino mío Viva acá A dos cuadras Ahora En Wilder 1.52 8 décimas Tercero Ricardo Vigo Con 1.53 4 décimas En Bucaramanga 1979 En 800 metros Ya vamos a ir conociendo Los nombres Que son más actuales Pedro Cáceres Sale tercero Con 1.8 1.1 1 minuto 48 5 décimas Y ustedes van a encontrar Una sorpresa acá Ahí van a Ahí déjamelo En Santa Fe En el Pedro Candiotti En 800 metros Raúl López Sale tercero Perdón Con 1 minuto 50 Segundo 5 décimas En 1.500 Sale segundo Omar Ortega Con 3.48 9 décimas En Chile 1.9 85 800 metros Primero Luis Migueles Con 1 hora 46.90 Y acá viene la sorpresa Y ya se está riendo En maratón Quinto sale Horacio Useglio Con 2 horas 31.37 Y séptimo Un alcarlo Con 2.38 59 ¿Está bien así? Ese dato Sí Corrieron 3 argentinos más Ese día Sí En San Pablo 1987 Luis Migueles Sale primero Con 1 hora 1 minuto 47 35 centésimas En 10.000 metros Juan Pablo Juárez Hace 29 18 39 Centésimas En Medecín Se consiguieron podios En Manaos 1991 En 1.500 metros Carlos Naput Con 3 minutos 59 centésimas En Lima 1.993 800 metros Primero De nuevo Luis Migueles Con 1.52 12 En 1.500 Marcelo Cascabelo Con 3.51 5 centésimas Y acá empieza a aparecer Aunque no tuvo mucha participación En Sudamericanos En 10.000 metros Antonio Silio Primero Con 28.37 Dos centésimas En Manaos 1995 Y en Mar del Plata En 1997 Y en Bogotá 1999 No se registraron podios En Manaos 2001 1.500 metros Sebastián González Cabot Con 3 minutos 45 Segundos 35 centésimas Y a modo de resumen De los sudamericanos Porque la lista Era muy larga En 800 metros En títulos Por países Argentina Domina Con 15 podios O 15 campeones Brasil Con 14 Y Chile Con 12 En 1500 metros El máximo ganador Es Leopoldo Lerezma Que nosotros lo vimos En el primer periodo Lo vimos en el primer periodo Con 4 títulos Y en títulos Por países Chile Tiene 19 Brasil 13 Argentina 7 Acá donde yo le decía Que va a aparecer Domingo Maizón Como el máximo ganador En los 3000 metros Con obstáculos Con 3 títulos Y títulos Por países Brasil 11 Chile 8 Argentina 4 En 5000 metros El máximo ganador Es Osvaldo Con 5 títulos Después vamos a ver Bien todo lo que obtuvo Osvaldo Porque no termina ahí Títulos por países Chile 16 Argentina 12 Colombia 7 En 10.000 metros El máximo ganador Vuelve a ser Osvaldo Con 5 títulos Y por países Argentina 17 Campeones Chile 10 Colombia 9 Y como un dato De color lindo Tres medallistas olímpicos Sudamericanos Dos campeones Los dos argentinos Zavala y mi padre Y Manuel Plaza El chileno El gran animador De la década del 30 Obtuvieron Primeros puestos En esta distancia Esto sería Esto sería El resumen De los Juegos Sudamericanos En torneos Panamericanos En La Habana 1991 5.000 metros Sale el tercero Antonio Cilio En maratón En toronto 2015 Mariano Mastro Marino Con dos horas 17 41 Y hay que destacar Que desde 1951 No se obtenían Medallas En esta En esta distancia Ustedes recordarán Que en la edición Del 51 Argentina Obtuvo el primero El segundo Y el cuarto puesto Y acá Vamos ahora A los Campeonatos Argentinos De maratón En un resumen Porque es larguísimo También Muy bien La primera edición Se realizó en E6 En 1972 Y la gana Nazario Araujo Con dos horas 23 50 En Córdoba Un tal Carlos Orué Dos horas 22 05 En 1983 Y repite En Monte Grande Carlos Orué Con dos horas 29 56 La última edición Fue este año El 10 de abril En La Pampa Luis Molina El ganador Hizo dos horas 20 39 El mejor tiempo histórico Lo hizo Joaquín Arbe En Buenos Aires 2019 Que también fue el ganador De las ediciones 2014 Y 2015 Con dos horas 11 minutos 02 segundos Subimos Ahí está El más ganador De los campeonatos argentinos Fue Oscar Cortines Con ocho títulos Siete consecutivos Hasta el 2011 Otros ganadores Ramundo Malquel Raúl Liussal Alfredo Maravilla Rubén Aguiar Toribio Gutiérrez Que lo ganó Cinco veces En el 88 89 92 94 97 Tranquilino Valenzuela Entre otros En cuanto En cuanto a las mujeres La primera edición Llegó 16 años después En Santa Rosa 1988 Etel Vársula Hizo tres horas 35 05 La última edición También en Santa Rosa El 10 de abril Carina Fuentealba Hizo dos horas 47 24 El mejor tiempo histórico Lo hizo Adriano Campo En Buenos Aires 20 19 Con dos horas 34 12 Y la más ganadora Fue Carina Naypan Con cuatro títulos En el 2011 2013 2014 Y 2017 Yo hice un resumen Podemos Pasarlo rapidito Para llegar al 60 Ustedes saben Que ya lo vimos Esto Los Ángeles 32 Quienes corrieron Zabala Sicarelli Y Rivas Con los resultados Que ahí dicen En el 36 Corrieron Zabala Y Oliva Ambos abandonaron En Londres Bueno Por ahí es el dato Más conocido Mi padre Primero Guiñez Quinto En Cini Noveno En Helsinki Corrieron Gorno Que salió Segundo Con récord Argentino Dos horas 25 35 Mi padre Hizo su mejor Marca histórica En maratón Con 226 42 Obtuvo el sexto puesto Y Corsino Fernández Otro que ya habíamos visto Ganar Los 30 kilómetros En los sudamericanos Era de Parque Patricios Tenía un restaurante Íbamos a comer gratis Con mi viejo Un montón de veces Abandonó Y acá viene Y acá viene Ya el mismo periodo Vamos a detenernos Un poquitito más Después de haber Haberle prohibido Participar Osvaldo En Melbourne 56 Estaba ya rehabilitado Para Roma 60 Vimos que también Los sudamericanos Ya estaba En plenitud Hizo dos horas 21 26 Bajándole el récord A Reinaldo En Helsinki 52 Salió noveno Con la particularidad Que él me lo contó Yo tenía Él era de Avellanedos Osvaldo era de Cerca de la Casa del Colo Sí, coló Sí Un Perdóname, Ficto Dale, dale Por favor Si habíamos coordinado esto Sí, no Te tengo que hacer Una Una pequeña corrección Porque es un dato importante A ver El récord de Ayano Campo Es 2'31'38 Porque vos estás mencionando El campeonato del 2019 Y no el del 2021 Yo lo tenía Dale, dale Entonces El 2021 Fue 2'31'38 Eso se realizó en Santa Rosa Fue la marca Que la dejó afuera De los Juegos Olímpicos Bueno Lo corrijo entonces Gracias Ahora lo corrijo Gracias Y el primer campeón argentino Está Para las estadísticas Es 1979 Raúl Lluza ¿Pero por qué? La primera edición No fue en el 72 No Para las estadísticas No Yo cuando investigué Para las estadísticas Es el primer campeonato Argentino De maratón Se realiza en Mar del Plata En el año 1979 Yo lo que investigué Salió todo 72 con Nazario Araujo Y ahí coincidían Todas las fuentes Que yo investigué Llegamos 43 campeonatos nacionales Se cuenta desde el 79 Se cuenta desde el 79 De ahora Sí, no sabemos por qué No sé por qué Pero se cuenta desde el 79 Y por qué no se puede contar Desde el 72 Entonces Porque seguramente La distancia No estaba certificada El 79 Sí Y una pequeña Una pequeña Perdón Seguramente Como dice el Colo La distancia No estaba certificada Pero fue selectivo olímpico Ahora En realidad A partir de ahí Hay otras carreras Campeonatos nacionales Que la distancia Claramente Tampoco estaban certificadas Y ahí viene Porque Puede ser Es decir Que Que la marca No tenga validez Por distancia Pero sí como campeonato Bueno Es eso nada más Es justamente Lo que Tengo acá en mis manos El atletismo 80 De Winker Donde hace una mención Ahora En un rato Sigan ustedes Lo encuentro Sobre esa carrera del 79 Subir un poquito Marcos Perdón Otro pequeño dato Recuerdan ustedes Que en el curso del año pasado Dimos el video De la maratón Argentina Winker Renancó Reconocida Claro Reconocida en su momento Como campeonato Perdón Argentino Nacional Campeonato nacional Aquella que organizó Tanto Eduardo Cavalli El chino Fernández Esa fue una epopeya Allá en el medio del desierto Eso fue campeonato argentino No sabemos Y esa sí estuvo certificada Es más La certificó Un ¿Cómo se dice? Un medidor oficial Luego de Aims El primero que tuvo el país Que fue Rolando Serviak Serviak Sí Ahora se fue Manuel Bazán Creo que no está Pero él Creo que No sé si participó En una época Que no tenía Campeonatos argentinos Desde el 72 Creo que hasta el 77 No se realiza Campeonatos argentinos O sea Realiza de una manera Muy difusa Si no me equivoco Alberto Ríos Gana uno de esos Pero el del 77 Claramente Estuvo Reconocido Por campeonato Nacional Y certificado Ahora ¿Por qué no Forma parte De la estadística? Eso ya es un tema Que yo no La confederación La confederación Lo toma desde el 79 Claro Por eso digo Por qué la confederación No lo No lo registra Hay videos Y todo Y eso es muy fácil Porque se Se va al lugar Se certifica la medida Y se acabó Pero bueno Es un tema De Que no deja de ser Anecdótico Por supuesto Gracias Gracias Sí Seguí Bueno Bueno En Roma 60 Le decía Que Osvaldo Relató Me contó Y lo hizo público Que los médicos De la delegación Le habían dicho Si ustedes Ven el video Ahí se hizo famosa Esta carrera Porque Vicky la bebe Fue su primer maratón Corrió descalzo De noche Termina en el arco En el arco De Tito Que digamos Este Le habían robado Etiopía La guerra Es toda una serie De datos Muy interesantes Habcía mucho calor Y los médicos Le habían recomendado A Osvaldo Que no tomase nada Que le iba a hacer mal Y él veía Que los demás Este Se hidrataban Entonces Hizo lo mismo Pero era tal La desesperación Que tomó demasiada agua Y le agarró Un espasmo Tuvo que Caminar muchísimo Así todo Se pudo recuperar Hizo el récord argentino Con 2.25.35 Segundo El décimo quinto Sale Gómez Con 2.23 Y 50 Sale Walter Lemos Con 2.36.55 Si ustedes Recuerdan Esa foto Donde están Los tres Medallistas Con un pibe De 8 años Que yo mandé En el grupo Que dice atrás La Radio Libertad Esa foto Está hecho En la radio Cuando invitaron A los tres Medallistas Zabal A mi padre Y Reinaldo Y yo fui De colado A escuchar Como una gran Como un gran Avance Tecnológico El relato En directo Del maratón De Osvaldo En el 60 Lo tengo grabado Porque era la primera vez Que yo oigo una radio Y salía desde Roma En Tokio En Tokio Osvaldo Ahí abandona En Muni 72 Molina Sale 55 Con 2 horas 38 18 Ramón Cabrera Que no era pariente Nuestro Pero yo Lo conocía Sé que andaba Con algunos Problemitos Ahora ¿No? 2 horas 42 37 Y hay un Video Que se lo muestra Como un Como una particularidad En las llegadas Del maratón Sin identificar Al atleta Pero los argentinos Sabemos que Nazario Araujo Cuando está llegando Y está dando La última vuelta Sobre La pista Tuvo Calambres A nivel De los Músculos Espinales Y faltando Algo así Como 200 300 metros Tuvo que abandonar Y fue su gran Frustración Como atleta En Los Ángeles 84 Rubén Aguiar Entró 59 Con 2 horas 31 18 En Atlanta 1996 Antonio Silio Abandonó En Sidney 2000 Oscar Cortines Entra 58 Con 2 horas 25 01 En Londres 2012 Miguel Bársola Entra 35 Con 2 horas 17 54 En Río 2016 Mariano Mastro Marino Entró 53 Con 2 horas 18 44 Luis Molina Entró 89 Con 2 horas 35 55 Y Federico Bruno Fue protagonista De esa foto Y de esa parte Que entra Corriendo Con salticados Laterales Porque había tenido Problemas Musculares Hizo 2 horas 40 05 ¿Querés agregar algo Carlos? Con respecto a esto Una cosita Yo no sé A cuál de los dos Carlos El video El video Que Fito Nombra De Múnich Es un video Espectacular Se llama 8 visiones Fue dirigido A pedido Del comité Organizador Especialmente Como video Original O video De De ese juego Y donde 8 grandes Directores Pero Cuando El que pueda Entrar en internet Lo busca Va a ver El nivel De los directores Toman diferentes disciplinas Uno toma La velocidad El otro Toma Los saltos Otro toma Las pesas Etcétera Etcétera El último video El octavo Se llama El maratón O la maratón Y fue dirigida Por un director De culto Tal vez Sobre todo De filmes De acción El director Es John Lesinger En realidad El video Sigue Como protagonista Ah Y a este corredor Inglés Que corría Con una camiseta Tipo Como la camiseta De boca Es el Sí Pero es Claro Pero es El inventor De la camiseta De mayas Yagú No me voy a acordar Es Ron Gil Exacto Y bueno En las escenas Específicamente De maratón Porque hay mezcla El lío Que se armó Con los palestinos Y los judíos Bueno Aparece Por supuesto Nazario Corriendo en la pista Aparece Víctor Mor Aparece Una serie De grandes corredores Buenísimo Vale la pena Es un gran video No solamente Por el maratón Por todo Eso Nada Nada Bueno En Tokio 20 2020 2021 El audio Mulyos Hizo Entró 31 Con 2 horas 16 35 El mejor tiempo En un juego olímpico De los De los Paratonistas Que intervinieron Y Joaquín Arbe 53 Con 2 horas 21 15 En mujeres La primera participación Se dio en Atlanta 96 Con Griselda González Entró 19 Con 2 horas 35 12 Hizo el mejor tiempo En un juego olímpico En Atenas 2004 Sanda Sanda Torre Perdón Entró 55 Con 2 horas 54 48 En Londres 2012 María Peralta O Marita Peralta Entró 82 Con 2 horas Con 2 horas 40 50 Río 2016 Rosa Godoy Entra 110 Con 2 horas 52 31 Liliana Chávez 125 Con 3 horas 03 23 Segundos Y María Peralta Abandona Y en Tokio 2020 2021 Así se lo conoce De las dos maneras Marcela Gómez Entró 61 Con 2 44 09 Seguimos Y ahora vamos a hacer referencia A una de las carreras de calle Más emblemáticas Que tuvo la Argentina Que es el Maratón de los Barrios Yo voy a hablar de la primera edición Después el colo se extenderá Todo lo que quiera Como todos sabemos Fue organizada por la revista El Gráfico Desde 1934 A 1971 Con distintas recorridos y distancia A lo largo de sus ediciones Tuvo 3 interrupciones O sea Que no fueron continuos Y contó Con la participación de los mejores corredores ¿Por qué? Porque Al ganador No solo se le premiaba Con una copa Ellos lo llamaban Gran copa Y una medalla de oro Sino que tenía el honor De ser Tapa del gráfico Que otorgaba Gran prestigio Y popularidad Los que conocimos A Ezequiel Bustamante Él fue uno de los ganadores Y él siempre decía Era de Tez Morocha Decía El negrito Tapa del gráfico Tapa del gráfico Decía él Un curioso reglamento De la época Decía que el ganador No podía participar En la otra edición Porque Para una cuestión De que no se repitiesen Los ganadores Con el correr de los años Esa cláusula Esa cláusula Se anuló Y acá viene Un gran nombre Que lo hemos repetido Muchas veces Raúl Ibarra Representando al Club Andino Fue el ganador De la primera Carrera En 1934 En 1934 Con un tiempo de 1 hora 07-47 Y el tercer puesto Fue para Marcos Recabarren Representando a la Asociación Atlética Ricardo Gutiérrez Con un tiempo De 1 hora 10-3 segundos La alargada Se hizo desde La sede De la revista Desde la esquina México y Azopardo Recorrieron Los barrios De San Telmo Constitución Y Boedo Donde pegaron La vuelta Y terminaron En la cancha De Boca Marcos Te pido Otros ganadores Bueno Oseaquil Bustamante Osvaldo Suárez Domingo Amaizón Yelberto Mioni Alberto Ríos Entre otros Te pido Marcos La foto Que te mandé De la primera edición Para que ustedes La puedan ver Corrieron 226 Atletas En la que está En blanco y negro Marcos Corrieron 26 atletas 226 atletas Y Este La novedad era Que Como se largaba De un lado Y se llegaba De otro Había un camioncito Que llevaba Que llevaba La ropa Y A los que Iban abandonando También se las iba dando Para que no lleguen Hasta el final O sea Un detalle De esa organización Ahí lo tienen Ahí tienen Este La foto De la foto De la primera carrera En la esquina Esta Que yo les decía De A Sopardo Y México Es un lindo Una linda Un recuerdo Fotográfico De aquella época 226 Es un Una buena Un buen número Gracias Y ahora te pido La foto de Osvaldo Rodeado de todas Sus copas Y ahí está Una de las Fotos más lindas Que yo he visto Del gráfico Osvaldo siendo un pibe Y ahí tenemos El premio De salir Este Cuando el atletismo Salía en la Tapa del gráfico Gracias Creo que Tiene seis tapas ¿Cómo? Creo que Osvaldo Tiene seis tapas Tiene sí Tiene varias más Mi padre tiene tres Osvaldo tiene como Cinco o seis No, no Tengo los seis números Sí Sí Yo colecciono más Mundo Deportivo Que el gráfico Claro Yo colecciono eso Una pregunta Todo anecdótico Por ahí se me escapó Porque estaba buscando Los detalles De Maratón de los barrios No los encontré El listado total ¿Sabés por qué Se largaba de México Y a Zopardo? Porque era la sede Del gráfico De costado Claro Talleres Atlántida Sí La dictadura de la Atlántida Que era feísimo Yo llegué a correr una Empedrado Sí Empedrado Sí es pleno Santelmo Con las Ramonitas Imagínate Aquella época En aquella época El gráfico Era como una especie De Biblia Sagrada Del Deporte Argentino Después en la década Del 50 Mundo Deportivo Empezó a hacer La competencia Y Lo sacó Del primer puesto Y después ya Más adelante Ya por la década Del 60 70 Estaba la revista Gólez Recuerdan Eso Sí Eran los tres Grandes Medios Este Que se dedicaban Al deporte Bueno Vamos a ver Por ahí Se conocen Y otros no Yo Investigando Encontré un dato De Osvaldo Que no conocía Nación Huilde En 1934 Justo Para los que Conocen Huilde Es la La plaza Actual Plaza De Negri En homenaje A un chico Que Por una cuestión De inseguridad Mataron del barrio Él nació Al lado De una fábrica Que hay De pinturas Asfálticas Comenzó a correr Siendo una adolescente En carreras Por el barrio Natal Y representando El Club Esperanza De Sarandí El Club todavía Está en la calle Agüero Luego fue Estrella del Sur Que está acá En Huilde Velocidad Resistencia Y sus principales Logros Los hizo Representando A Independiente De Avellaneda Y en su Plenitud Fue entrenado Por Alejandro Stirling Como ya sabemos El entrenador De Zavala Y de Gorno Corrió Todas las distancias De 1500 A Maratón Y en su Extensa trayectoria 25 años Y acá vienen Los datos 13 medallas Sudamericanas 11 de oro Y 2 de plata Es junto a Manuel Plaza Los atletas Más ganadores En cuanto a Podios Y medallas De oro Plata Y bronce Ganador Tres veces consecutivas De la corrida San Silvestre 58 59 60 Y este es un dato Muy interesante En 1959 En esa edición Argentina Gana la prueba Por equipo Junto Porque Osvaldo Salió primero Luis Sandoval Salió séptimo Y Alberto Ríos Décimo 14 Fue tres veces Ganador De la Maratón De los Barrios 58 58 60 62 Campeón Campeón Iberoamericano De cinco mil Y diez mil metros En Madrid 1962 En Juegos Panamericanos Obtuvo cuatro medallas De oro En cinco mil Y diez mil En México 55 10 mil En Chicago 59 Cinco mil En San Pablo 63 Y dos medallas De plata En cinco mil En Chicago 59 Y diez mil Metros En San Pablo Y acá viene un dato Que yo no No tenía En 1953 Con 19 años Fue récord mundial U20 En diez mil metros Con 31 38 Su registro En el maratón Olímpico De Roma 221 26 Fue récord Argentino Por diecinueve Años Ustedes van a ver Los reconocimientos Que tuvo Olimpia de plata Mejor deportista Argentino En 1958 Y Olimpia De Bicentenario En el 2010 Ciudadán Ilustre Del partido De Avellaneda En 1988 Ciudadán Ilustre De la provincia De Buenos Aires En 1991 1999 Premio Delfo Cabrera Al deportista Ejemplar Otorgado Por el Senado De la Nación Desarrolló Sus tareas Laborales En la escuela Primaria Número 64 De Villa Domínico Era profesor De la primaria Hasta el momento De jubilarse Y en el Parque Sarmiento Lo podíamos ver Todas las tardes Entre otros Trabajos Por supuesto No sé si alguno Quiere agregar Algún dato De Osvaldo Colo Carlos O cualquiera Que esté escuchando Dos detalles El Parque Sarmiento Es el Parque Villa Domínico Parque Sarmiento Se llamó en una época Volvió Se llamaba Se llamaba Los derechos Del trabajador Claro Y en la pista El sector deportivo Parque Sarmiento En una época En una época Ahora ya no es más No Ya sé Pero todos Nos conocemos Como Parque Jugador de fútbol Argentino Uno de los más importantes Salió del Club Esperanza Perdón Que no se escuchó muy bien Es jugador Del fútbol argentino Uno de los más importantes Creo que está Maradona Y ese me parece Que viene Salió del Club Esperanza ¿Rojitas? Claro Viste como Ángel Clemente Rojas Ángel Clemente Claro De Sarandí Hombre que sale Del Club Esperanza Un comentario Es anecdótico Nada más Sí Pero él no podía No podía No meter ese bolo Sí Pero es El primer club De Osvaldo Lo contó varias veces En las filmaciones Que tenemos Fue El Indio Fútbol Club Y otro detalle Así Ese desapareció Ahora El Club Esperanza Y otro No Es Su primer carrera Es toda una Una historia anecdótica Y Con el tiempo Otro gran corredor Campeón nacional También Inició su Actividad atlética En el Club Esperanza De Sarandí Rubén Aguiar Claro Te iba a decir eso Y Osvaldo Aguiar corrió para Esperanza Sí señor Y Osvaldo Al mismo tiempo Fue entrenador De Rubén Aguiar Y de una pila De grandes corredores Por supuesto Es más En tu Esperanza Creo que llegó a tener Una prueba Un maratón Ah mirá Yo me acuerdo que tenía El cultural de Wilde Ha tenido una linda carrera Sí tenía Sí 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 La última carrera Del cultural de Wilde La relaté yo Ahí está Mirá Hacía el dueño De una zapatería Que estaba en Avenida Mitre Yacha No dirás Claro Que es Alvarito Álvarez Uy no me acuerdo Era corredor de independencia Andresito Andresito Sí Álvarez Ahí se acuerda Andresito Álvarez Ahí en la esquina Claro Exactamente Que todavía está La zapatería Que el papá Hacía clavos Cuando no Con zapatillas Con clavos Cuando yo era chiquita Iba al parque Y como no se conseguían El papá que Hacía calzado Hacía zapatillas Con clavos Y los vendía en el parque Porque no teníamos otra cosa Claro Quiso volver la prueba Hizo esa sola edición Y después nos hizo más Sí Ganó Álvarez Un club Una carrera Del Sporting de Wilde Lo recuerdo Porque lo vi Muy buen corredor Andresito El cultural Se llama Club Atlético Cultural Así se llama Sí, sí Todavía está Sí, sí Es importante Es importante Sí ¿Sabés quién Jugó ahí en futsal? Uno que jugó para ustedes Que ahora está en España Que es hincha nuestro Pero jugó para ustedes Iván Marcones Iván Marcones Jugó de niño El cultural Y en defensores de Belgrano Pero bueno Ya que me tirás el dato De Angelito Que tiene el dato de Marcones Que es hincha independiente Jugó para Boca Estuvo, estuvo en Boca Sí Bueno El otro gran protagonista Fue Walter Lemos Como dijimos Nació en Sunchales En la provincia de Santa Fe Carpintero de profesión Con un apodo muy gracioso Caldera Por su fuerte carácter Era muy calentón En su adolescencia También jugó al fútbol En el deportivo Libertades Sunchales El atletismo pudo más Y luego de correr Carreras por su cuerpo Se radicó en Buenos Aires Para representar a San Lorenzo de Armagro Y ser entrenado Por nada más y nada menos Que Bueno Ya vimos Fue contemporáneo Gran rival Y amigo de Osvaldo Suárez Protagonizando Carreras Que aún perduran Y en 1954 Gana la edición De Maratón de los Barrios Que fue etapa del gráfico El 24 de marzo del 56 Logra en La Pista De Villa Domínico El récord sudamericano De 3.000 metros Con 8.15 Nueve décimas Para los que no son De la zona sur Carlos y Los dos carros Y el colo Van a apoyar esto El Parque Domínico La Pista Concentraba Todo lo mejor Del fondo De Argentina En aquellos momentos Que se entrenaban Ustedes imagínense Ser un chico Que recién empieza Como Walter Que recién empezaba Y tener la posibilidad De entrenarse Con Reinaldo Gorno Con mi padre Con Osvaldo Suárez Que ya era Que ya era Un señor atleta Todos esos Se entrenaban En el parque Con esas Las condiciones Que había en aquel entonces Que no es el parque de ahora Y Este Lograban Logró ser Un polo Atlético Muy importante El 7 de junio Del 56 Junto a Osvaldo Protagonizó En la pista De Geva En Palermo Una carrera De 10.000 metros Donde ambos Baten el récord Sudamericano Fíjense Fíjense Los tiempos Osvaldo Con 29 49 Una décima Y Lemos Con 29 49 Cuatro décimas Luego de la sanción Como ya vimos En el 56 Corre Corre En San Pablo Los 5.000 metros Ganándole al subcampeón olímpico De Melbourne Gordon Piri Entonces Lo que hablamos Siempre Que Argentina Perdió la posibilidad En maratón En 10.000 metros De Tener medalla No importa el color Otras actuaciones En marzo del 57 En Geva Establece En 10.000 metros 29 38 El 21 De marzo Cuatro días después En India del Mar Fija En el medio maratón Una hora 05 15 Segundos Ocho décimas Ambas fueron Récords sudamericanos Y en mayo del 57 Su mejor año En rendimiento Vuelve a correr En el parque Los 30 kilómetros En una hora 37.50 Récord argentino Y sudamericano Y como dato 11 segundos Más arriba Que el récord mundial De Emil Sato Nada más y nada menos Algunos reconocimientos Premio Mari Pera en de Weiss Gobierno de Cava 2007 Premio Delfo Cabrera Deportista ejemplar Otorgado por el Senado De la Nación Vivió en la ciudad De Quilmes Hasta su fallecimiento Y en el 2020 Su inchales Lo homenajeó Colocando su nombre En una de las calles De la ciudad Vamos ahora Lo último Antonio Antonio Silio Que para el colo Es el mejor Atleta De todos Nació Esto es sintético Después vamos a poder Aportar lo que ustedes Consideren Nació en Nogoyá En Entre Ríos En 1966 Corrió y fue un récord Argentino Desde los 3.000 metros Al maratón Y sudamericano En 5.000 10.000 Y medio maratón Sus entrenadores En sus comienzos Fueron Roque López En Nogoyá Que él habla muy bien En los reportajes Que le hicieron O que le hacen Él habla muy bien De su primer entrenador Profesor de educación física De la escuela También Y Malono Rivera Ya en Buenos Aires Desde 1984 Fue al finalista Olímpico En los 10.000 metros En los Juegos Olímpicos De Barcelona Con 28 55 20 Centésimas Subcampeón del mundo En medio maratón En 1992 En Newcastle Con 1 hora 0.0 40 segundos Y sus mejores marcas Fueron En 3.000 metros 7.50 15 En España En el año 90 En 5.000 metros En Roma En el año 91 Hizo 13.19 64 En 10.000 metros 27 38 72 Centésimas En Bruselas En el 93 10 kilómetros En ruta 27 minutos 52 segundos En Copenhague El 19 Del 8 Del 90 15 kilómetros En ruta 42 Minutos 54 En Newcastle El 20 Del 9 Del 92 Junto Con el maratón De 1 hora De 1 hora De 1 hora 0.40 Le tomaron tiempo A los 15 kilómetros En medio maratón Ahí ya lo explicamos Y lo mismo pasó En Notsu Japón En los 25 kilómetros Hizo 1 hora 16.13 Y los 30 kilómetros 1 hora 31.30 En maratón Fue récord Fue récord argentino Durante 26 años Con 2 horas 9 minutos 57 segundos Ya Este Vimos Que Duró 26 años Y Los reconocimientos Fue premio Olimpia de Plata En 1989 Fundación Conex En 1990 Ciudadanos Ilustres De Nogoyá En 1993 Y la fundación Conex Le dio el Conex De Platino En el año 2000 Muy bien Olo Todo tuyo Lo que vos quieras Parar Poner Un Colo Una cosita Una cosita De Antonio Claro Cuando Antonio Sale segundo En ese mundial De media maratón De Newcastle Esa marca Que él hace Es la segunda marca De la historia Justamente La acababa de hacer La mejor marca De la historia El ganador De esa maratón Creo que En esa vez Fue un Keniata Voy Quieren ver la carrera Hasta acá Pasala Marco El de rojo Es Polterga Que entra quinto Sí Ahí está Otra cosita Otro detalle Entre López Y Manolo Rivera Antonio tuvo otro Otro Domingo Maizón Sí señor Sí señor Ah Domingo fue No tenías Sí señor Sí te doy un dato trágico Antonio iba a abandonar El atletismo Trágico Bueno Esa es una Sí está Bueno Hay que decirlo Iba a abandonar El atletismo Sí señor En algún momento Y Manolo Rivera Lo toma Mal momento Y claro Y además Antonio jugaba al fútbol Era número 7 Y Roque López Es el No solo el entrenador Sino el que Lo Tuve la oportunidad De hablar con Roque López Sí Tuvo Le hace un test De 1500 metros Pero primero Lo hizo correr 100 metros Sí Pero Le fue mal Pero no Pero él hace un test De 1500 Cuando llega a la casa Le dice a la mujer Tengo A Un diamante En bruto Entre mis manos Y Se guardó el cronómetro Con la marca De Antonio Silvio No me acuerdo Cuál era en este momento Y a partir de ahí Fue el que lo convenció Para que corriera Que se dedicara al atletismo Y que dejara el fútbol ¿Qué es ese reportaje Que le hicieron a López? Y Como dato de color Siempre lo digo Antonio tiene un monumento Más grande que el de San Martín En la entrada de Nogoyá Así que si alguna vez Van por Nogoyá Y hacen la ruta De Nogoyá A Paraná Que creo que es las 6 Van a ver La entrada de Nogoyá Tiene Un monumento Que es una escalera Con un Antonio Silvio En tamaño natural Con el mapa de Nogoyá De atrás Así que Este Que con la inauguración De ese monumento Se hizo una carrera Una carrera nocturna Que ganó Antonio Silvio Así que No Ya con las marcas Que diste Fito Yo le pregunto Orbé ¿Albará algún argentino Que alguna vez Baje esas marcas? Y teníamos Antonio tiene 3 marcas Por debajo del hora 1 Sí, sí, sí Sí, sí Ahí está Ese es el monumento Es el monumento Ahí estuvimos Yo fui uno de los periodistas invitados En la inauguración de ese monumento A mí me gustaría hacer una pequeña mención A un Como decimos nosotros Un lugar teniente Un compañero de aventura Que fue Grandísimo corredor Marcelo Cascabello Claro Que se dedicó Al terminar Fueron los dos que viajaron A Europa Sí, fue una campaña También extraordinaria Y están ahora Arrancados juntos En España, ¿no? Sí, señor Sí, señor Claro Ahora volvieron a hacer noticias En estos días Hace Dos semanas Más o menos Porque Están interviniendo Con la fundación En el rescate De algunos Ucranianos Sí Silvio tiene 4 ucranianos En la casa Sí, sí Están viviendo en la casa Siete ucranianos En la casa Sí, sí Hablé con Antonio Hará una semana y media Sí, lo fueron En realidad No hay ninguna fundación No hay nada Lo fueron a buscar Porque él es amigo De Vera Rolando Vera El gran corredor De Tremil Con obstáculo De Ricardo 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 Vera Este Y Bueno Para traerse A los ucranianos Tuvieron que crear Una especie de fundación La idea La idea Es que esa fundación Funcione Como puerta De entrada Como mucho tiempo Lo fue la casa Antonio Silio Para los atletas Que viajen Europa Porque Ahí Ahora no recuerdo El nombre De la teta argentina Que está en Europa Que estaba trabajando Este Con falta de papeles En un restaurante Se quedó sin trabajo Y Allá Allá Y bueno Es un problema Antonio Silio Ha sido Para muchos atletas De Sudamérica La puerta de entrada Hacia Hacia Europa Este De ecuatorianos De mexicanos Y Los ha albergado En la casa De hecho A muchos Le ha dado trabajo De niñero Para que puedan Subsistir No, no Antonio es Por eso digo Que es el gran Campeón argentino Ahí lo tenés Ahí está Y te digo más A todos esos pibes Antonio los lleva Y los trae De la escuela Sí, sí, sí Bueno Tenemos que decir Que Joaquín Arbe En Valencia 2021 Le quebró El récord Argentino En dos horas 9 37 Sí Sí, sí, claro Sí, sí Claro Un pequeño Un pequeño Un pequeño comentario Acá Homenaje a A Marcos Maratón de los barrios Tiene un ganador uruguayo No sé si Marcos Se acuerda el nombre El Colorado No se escucha No De Club Olimpia Mirá vos ¿Cómo era el apellido? ¿Bau era? No me acuerdo Grau ¿No era? Grau Grau Un petróleo Sí, sí Gana una Una Maratón de los barrios No sé si Grau Tengo la foto No sé si hay otro Corredor uruguayo Que haya ganado Maratón de los barrios Han ganado Fiestas Maya Han ganado Ciudad Buenos Aires Etcétera Néstor García ¿Cómo se llama? Zamora 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 y el otro Cotelo 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 también Grande corredor Grande marca Si Cotelo no ganó Fiestas Maya No, no Cotelo gana La Pampa La Pampa La Pampa La Pampa No, no Está perfecto Este Bueno Yo la verdad Viendo lo que hizo Fito Y todo lo demás A mí me gustaría Tengo dos temas Una era Repasar un poco Ahí está Ese es Qué rapidez Ese es Grau Tengo esa revista Tengo esa revista Muy bien Exactamente Qué buena foto Fito habló De Tiempo Marcas Atletas Yo me voy a referir Estrictamente a la calle Si no les parece mal ¿Hasta qué hora vamos? 20 y 30 Dos horas exactas 20 y 30 Bueno Yo voy a hablar de Primero de cómo Se empieza el tema Carreras de calle Lo que pasa en la Argentina Con las carreras de calle Y después vamos Si tenemos tiempo No solo mencionar Carreras que han Sido históricas Sino también Carreras Hablar un poquitito De fiestas mayas Que estamos muy cerquita Del 25 de mayo Hoy ya no es más fiestas mayas Es carrera maya Y Este Por Egoísmo De un empresario Que se dedica a organizar Carrera de calle Pero bueno Ese es un detalle Que Lo estaremos dando Este Más adelante Pero vamos a hablar Yo voy a volver muy atrás Muy atrás porque Uno siempre sigue Repasando la historia Y Yo siempre vi que La mayoría de los historiadores Que cuando hablan de carreras de calle De atletismo Empiezan por Grecia Y la verdad Después de leer tanto Y andar dando vuelta Por un montón de libros Las carreras de calle En realidad No tienen origen Ni de Grecia Ni de Roma Sino de Inglaterra Y es muy particular El inicio De las carreras de calle Porque hoy Que En este momento Se está No Este fin de semana Se corre el ultramaratón De las Termas de Riondo Tiene algo que ver También Con el ultramaratón Las carreras de calle Tienen un origen Netamente individual Repasando un poquitito Vamos a meternos Con la historia Diciendo que Cuando Roma invade Bretaña O Inglaterra Deja Como Antecedente Las medidas La milla Por ejemplo Y la milla romana Es diferente A la milla Que conocemos nosotros Porque la milla romana Eran Cien pasos romanos Que Cada paso romano Era La sumatoria Del derecho Y del izquierdo Entonces Era alrededor De 1446 metros Una cosa así Los ingleses Fueron adecuando Y Tuvieron la milla Pero ¿Por qué me refiero Exclusivamente a la milla? Porque Los nobles ingleses Tenían unos sirvientes Que llamaban Footmen Que los hacían correr A los costados De los carros Para que los carros No se tambalearan Guiaban los caballos Y demás Y para Llegó un momento Que para determinar Quien tenía Al mejor footmen Los hacían a competir Entre ellos Y eso es una competencia Que Desembocó Después En Gente Que hacía Largas distancias Y esas largas distancias Se transformaron En Apuestas Entonces Se dedicaban Ahí está Este Se dedicaban A hacer apuestas ¿Cómo se transformó Esto? Se transformó En que empezaron A haber épocas De andarines Y empezaron A haber épocas De corredores Cuando Los nobles De menor jerarquía Querían sobresalir Hacían esta actividad Hacían largas distancias Y Más que por dinero Lo hacían Para sobresalir Así como Hoy Hay titulares Como Por ejemplo Come seis huevos A la mañana Y corre ultramaratón Bueno En esa época Salían Los Foodmen Pero como eran De la aristocasia Se llamaban Los gentlemen Que da un poco Origen A la palabra De gentleman Que tiene un montón De acepciones ¿Por qué hablo De esto? Porque empieza Una época De andarines Y que estamos Hablando De aproximadamente Del año 1850 1860 Y En Europa Se extiende Esta actividad Y esta actividad Que se extiende Tanto En Europa Produce En un italiano A Chile Vargosi El hecho De ganar dinero Corriendo Pero ya no era Novedad Porque en Europa Se corría Permanentemente Entonces Este italiano Lo que hace Es empezar A competir Contra caballos Se lo conocía Como el hombre Locomotora Fue el primer Autor De un libro De correr De la historia Y Este italiano Una vez Que recorre Europa Y demás Cae En Sudamérica Y en Sudamérica Va a Brasil En Brasil Es sensación Y viene aquí A la Argentina Allí por el año 1895 Y hay un detalle Que Que marca El inicio De la actividad Así como Por ahí Fito contó Seguramente En la primer parte La anécdota Del médico Inglés Andrew Dick Que tenía Esa costumbre Que yo estoy Contando Durante la Que se queda Después de las Invasiones inglesas Y Este Por esto De marchar Y caminar En un paso Sostenido Desafía A algunos Criollos Y en Un campo Hace El recorrido De 40 kilómetros Podemos decir Arrojarnos De la historia Que el primer Activo De maratón Se corrió En la Argentina Allí a finales De 1815 Principios De 1816 Achille Vargozi Viene aquí A la Argentina Y tiene dos Actuaciones En Palermo Una de las Marcas Achille Vargozi La tenía por acá La primera 28 kilómetros En vueltas De 1750 metros Hace dos horas 25 27 Y el caballo Con el que competía Realizó una vuelta Menos ¿Cuál era el Secleto de Vargozi Para ganar a los caballos? Es que el caballo Debía marchar No debía correr Entonces Cuando el caballo No podía sostener La marcha Vargozi Ganaba Pero hay un dato Que Marca El inicio Femenino En las carreras De calle O por lo menos El primer antecedente De una mujer Corriendo en la República Argentina Que es Isabela Vargozi Su mujer Que terminaba El acto Tipo circense Corriendo 3500 metros 17 minutos 06 Y eso fue toda una revolución Porque Nunca habían visto Correr a una mujer Aquí en la Argentina Y todos los Compadres de Vargozi Que vivían en la boca Se trasladaron Hasta el hipódromo De Palermo Para verlo correr Y no solo lo vieron correr Sino que Saltaron en alambrado Corrieron al lado De la mujer Bueno Caos total Era tal Era tal la fama De Vargozi Que se paseaba Por la calle Florida Repartiendo los volantes Para que lo vayan A ver a su espectáculo Que lo desafió Un dueño De una caballeriza En La Plata Para que corra Contra su mejor Caballo Y Vargozi Va a La Plata Y muere en La Plata A Chile Vargozi El primer ultramaratonista De la historia Muere en La Plata Le agarra fiebre Pero como él decía Mirá Estamos hablando En 1895 Le digo Orbé Los atletas No han cambiado nada Se enfermó de fiebre Y salió a correr Con la diferencia Que en esa época Con fiebre Te morís Hoy Por ahí Zafás Pero como Él decía Que correr Lo sanaba Lo sanó Directamente Al cajón Murió Vargozi En una caballeriza De La Plata Y lo curioso Cuando nosotros Fuimos a buscar La historia Y fuimos a buscar La partida De función Lo curioso Ahí lo tenía A Chile Vargozi Lo curioso Es que la partida De función Dice Profesión Andarín Bueno Vargozi Planta una semilla En la Argentina En la Argentina Se empezó a ver Que desde la falora Del diario La Prensa Se presentaba Alguien Carlos Sorué Y decía Voy a dar la vuelta A Sudamérica Y ahí salían Nunca se enteraban Si llegabas Hoy O no Incluso Muchos de los rivales De Vargozi En España Terminaron Compitiendo En Tandil Si alguno Repasa un poco La historia De corredores Que fueron a Tandil Van a encontrar Un español Que se dedicaba A correr Contra otros hombres Largas distancias Esos fueron rivales Que fueron vencidos Por Achille Vargozi En Europa Convengamos Que La Argentina Tuvo un desarrollo Que tiene Más que con Carrera de calle Tiene que ver Con el atletismo En general En 1845 Se hacen Los primeros Torneos Provenientes De colegios De Inglaterra Y campeonatos Británicos En 1892 Se funda La Amateur Athletic Association Of River Play Y esto es un dato Importante Porque en 1902 Se hace La primer Carrera de calle En Argentina Con un reglamento Donde establecía El precio De la competición Donde establecía La ropa Que tenían Que utilizar Los atletas La distancia Y cómo era La prueba Bajo ese reglamento Podemos decir Que la primer Carrera oficial Así como Fito Cabrera Hablaba de que El campeonato argentino En 1972 Y la Confederación Argentina De Atletismo Lo toma Del 79 Bueno Había otras Carreras antes Pero la primer Carrera oficial Es de 1902 Y es la carrera Récord De Avenida de Mayo Que tenía Una particularidad Se largaba Tipo rally Por tandas Y los jueces Cada juez Acompañaba Al atleta En bicicleta Esa carrera Tenía premio En efectivo También Y se corría Por Avenida de Mayo Era aproximadamente Una milla Tuvo sus ediciones Pero yo me voy a referir Viniendo más en el tiempo A La creación De la Federación Atlética Metropolitana El 4 de julio De 1919 Que fue La Federación Atlética Argentina Y el 1 de noviembre De ese año Se realiza El primer Campeonato Metropolitano De la historia ¿Y por qué Voy a nombrar Este primer Campeonato Metropolitano? Esto se hace En el Club San Isidro En los campos De San Isidro Y tiene una característica El torneo Terminaba con un partido De básquet No me preguntes ¿Por qué? Porque Según encontré La Asociación Cristiana De Jóvenes Le ganó 21 A Unión de Sociedades De Montevideo Por 17 O sea Le ganamos A los uruguayos 21 a 17 Pero en ese torneo Ese primer Metropolitano Hay una distancia De 5000 metros Y lo gana Elisardo Menéndez Con una marca De 19 21 En los 5000 metros Es el primer Campeón Metropolitano Elisardo Menéndez Pero también Es el primer Campeón De carreras de calle De la República Argentina Elisardo Menéndez Era un hombre Que era canillita Que Tenía entrada Con la gente Era muy simpático Muy elegante Pero para esa época Estamos hablando De 1919 1920 1921 Elisardo Menéndez Era el rey De las calles En Buenos Aires Cuando se acaba La fama De Elisardo Menéndez Cuando lo mandan A Chile A competir Con unos chilenos Y Elisardo Menéndez Va para atrás Y desaparece En el tiempo No ha tenido Gran Este No ha sido Como Osvaldo Suárez Ni Lemo Ni Silio Pero Ha sido Nuestro primer Campeón De carreras de calle De la República Argentina Avanzando Me voy a detener Un cachitito En el primer maratón De la historia De la República Argentina Porque tiene unas características Muy interesantes El primer maratón Se realiza En el año 1900 Pará Lo tenía por acá Lo perdí Acá está El noviembre 1903 4 de octubre Atención con este dato Hay muchos libros Que lo toman El 3 de octubre Pero Todos esos libros Los roban De un libro Del ingeniero Olivera Que en el año 1930 Hizo El libro De la historia Del atletismo Es una de las obras Más completas Que existe Del atletismo En la Argentina Muy difícil De conseguir el libro Y que todos roban De ahí Todos replican De hecho Hay un libro Que habla De la historia Del atletismo argentino Que salió Hace muy poquitito No voy a Mencionar el autor Que sacó todo Del autor Del rico Olivera Agarrás el libro De Olivera Agarrás ese libro Y la primer parte Es exactamente igual Pero Arregló ese error ¿Por qué? Porque todos tomaban El 3 de octubre Como dice Olivera Y si vos agarrás El almanaque 3 de octubre Fue Este Sábado 4 de octubre Fue domingo Entonces La carrera fue domingo Y con un detalle Fueron 40 kilómetros Los atletas amator Vestían de negro Los atletas libres Vestían de blanco Se largó En Florida Y Paraguay Así que Cuando vayan A Florida Y Paraguay Desde esa esquina Se largó El primer maratón De la República Argentina Y se corría Hacia Olivos Y de vuelta Por Avenida Libertador En ese momento Creo que llamaba Las Heras ¿Cómo Daban los parciales? Bueno Había un pizarrón No, ese no es el primer maratón Había un pizarrón En En la Plaza San Martín Que es la Plaza de Armas Y ahí venían palomas mensajeras Avisando Por dónde andaban los atletas Y cuáles eran los tiempos Y se anotaban en un pizarrón En Florida y Paraguay Había un restaurante O un bar Que no sé si seguirá existiendo Que se llamaba Jardín Florida El Jardín Florida Era un espacio abierto Donde la Sociedad Nacional De Ejercicios Físicos Tenía su campo deportivo Y ahí no solo Se hacía actividad deportiva Sino también Se hacían obras de teatro Los Parravicini Que son Los iniciadores Del teatro en la Argentina Utilizaban ese espacio Para Hacer sus obras de teatro Bueno El ganador En realidad Fue un joven De 19 años Que se llamó Claudio Peralta 3 horas 0 2 Y la plata Se la llevó Porque este llevó la copa Porque era amateur Pero la plata Se la llevó Un francés Que algunos ponen Ricardo Adué Otros Adone El francés Fue el segundo Y marcó 3 horas 34 O sea Entró 32 minutos Más tarde Pero se llevó El premio Del Jockey Club Que eran 600 pesos Fuertes Diploma Medalla Y título de campeón Y además Se llevó Como dijo Fito Con el maratón De los barrios De los barrios Se llevó La foto del diario La Nación O sea El pobre Peralta Entró con 3 horas 0 2 Y lo pusieron ahí En el montón Y pusieron A Fernando Adue O Fernando Adone Para algunos Como el ganador Del maratón Roque Torres Fue el segundo Juan Welter El tercero Alberto Y Manuel Cervera Fueron Los cuartos Y quintos Esto marca Este maratón Marca Un tiempo De reverdecer De carreras de calle De hecho Hay una historia Muy particular Porque en 1909 El 21 de agosto El diario La Prensa Y el diario La Nación Anuncia el primer maratón En el interior del país Que fue en Rosario Lamentablemente No tengo los ganadores Pero hay un dato Muy interesante En 1900 En mayo de 1917 Dos rosarinos Quieren viajar A Buenos Aires Para correr El maratón Porque el maratón Tuvo una continuidad Después apareció El maratón De lo que llamó Las fiestas patrias Donde estuvo Dorando Pietri Que seguramente Fito estuvo hablando Los juegos del centenario Los juegos salinos Bueno Siguió esa actividad Y Alfredo Pollack Y Armando Come Se inscribieron Para el maratón De la ciudad de Buenos Aires El que viajó Fue Pollack Y tuvo un pequeño problema La alargada Era el hipódromo Argentino De Palermo Y el tipo Se fue Al hipódromo De San Isidro Por lo tanto La incursión Del primer rosarino En el maratón De Buenos Aires No pudo ser Porque se equivocó De hipódromo Y se tuvo que volver A Rosario Sin poder correr Un detalle Anecdótico Para dejar Cómo viene Esta historia Nosotros podemos decir Que en 1911 Nace La Federación Pedestre Argentina Que tiene una actividad Pero que también Se termina Qué raro Por desfalco Se robaron Toda la plata Se fundieron Y quedó Todo en la nada Un dato Interesante Es que El fútbol Mató Al atletismo Y a las noticias De atletismo De esa época Porque en una época En los diarios La prensa y la nación Las noticias deportivas Pasaban por Lo colombófilo Es decir Las carreras de paloma Por Las carreras de caballo Y por Los primeros Actividades Atléticas Que tenían Los ingleses Cuando empezó El fútbol Desapareció Toda esa información Deportiva Por eso Fito Nombra como importante El gráfico Porque el gráfico Llegó a Aglutinar La mayor Actividad deportiva De la República Argentina Ciclismo Boxeo Automovilismo Y Organizaba carreras De eso también No solamente Organizaba carreras De ciclismo De automovilismo Pero hay un detalle Ustedes saben Quien fue El primer juez De honor Del primer Campeonato Metropolitano Hay una escuela ¿No? En la escuela No, no Ese es Este El otro juez Pero el primer juez De honor Fue Constancio C. Vigil Ah ¿Eh? Uno de los Creadores De Editorial Atlántida Quien Mayor De 60 años No se ha criado Con los cuentos La hormiguita Viajera La hormiguita Son todos De Constancio C. Vigil Entonces No era de extrañar Que esa revista Reuniera Las diferentes Actividades Deportivas Lamentablemente Esa revista Después de la Libertadora Tuvo Una actitud Golpista Del 55 Hasta Que se Cuando la dirigió Borrocotó Borrocotó Era el jefe No, perdón Panseri Era el jefe De redacción Del gráfico De esa época Y ahí Estuvo esta actitud Golpista No, no Pero también Estuvo Fontana Rosa Sí, sí No el dibujante En serie Era el jefe De redacción Entonces El gráfico Empezó a tomar Para aquellos Que dicen Que el deporte Y la política No se mezcla Empezó a tomar Una actitud A diferencia De Mundo Deportivo Que Fito Mundo Deportivo Era el vocero Del deporte Peronista Por decirlo De alguna forma Y el gráfico Pasó a ser El vocero De la contra Pero tiene Como antecedente Un dato Muy importante Es Como dijo Fito El creador Del Maratón De los Barrios Y acá Más que hablar De ganadores Tenemos que hablar De la conjunción Y del crecimiento De las carreras De calle ¿Por qué? Porque hay Un medio Muy popular Hay un apoyo Gubernamental Y esa Conjunción Hace que Los atletas Puedan lucirse En un medio Y puedan ser Conocidos Lamentablemente El marketing De hoy Concentra En los deportes Que deja dinero Pero el gráfico Tenía la particularidad El eslogan Lo dice todo El martes Es el día Es el día Del deporte ¿Por qué El martes Era el día Del deporte? Porque el martes Salía el gráfico Y ahí estaba El resumen El compacto De todos Tapas del gráfico Hay más tapas Del gráfico De atletismo De la década Del 20 20 y 30 Que del 40 Del 50 Del 60 Si ustedes agarran Las tapas del gráfico Yo tengo las tapas Del gráfico Desde el año 1919 En adelante Está Plagada De atletas Coló Vos sabés que ahora El gráfico Está colgado online Si, si, si Pero no hacen nada No, no Pero si vos querés Podés poner Un año Una fecha Y te muestran La tapa Que vos querés Encontrar A eso iba Podés tener Todas las tapas Una cosita Si El gráfico inicia No como Revista deportiva Sino como revista Generalista De modas Y de tendencias Y todo eso Pero enseguida Se da cuenta Que el deporte Está Está en la papa Digamos Y pasa a ser revista De deporte Claro Y además Ayudó a una sociedad Que era ávida De deportes Porque además Hay que centrarnos En esa Argentina Que era una Argentina De inmigrantes Que era una Argentina Que la inmigración Aportó un montón De deportistas Y esa inmigración Seguía a sus deportistas O a sus representados Por más que sean Todos argentinos A través de la etapa De gráfico O sea A pesar de que era Una sociedad Uniforme La Argentina Era un mosaico De inmigrantes Y eran muy cerrados Y eran muy cerrados Sus inmigrantes Con sus representantes La mayoría De los clubes Hoy Importantes Tuvieron su nacimiento Claro Fines del siglo Diecinueve Principios del siglo Veinte Donde con una activa Fue sin meterse de lleno En lo que era Las fechas De lo que significaba La San Silvestre En la Vuelta a Avellaneda Ha tenido casi Setenta y cuatro Setenta y cinco ediciones Y Una carrera Que lamentablemente Nos hizo más Que era la más vieja De la ciudad de Buenos Aires Que es Universidad de Belgrano Universidad de Belgrano Fue La carrera Más vieja Que tuvo en continuidad La ciudad de Buenos Aires Creo que llegó A tener cuarenta ediciones Sí, Orbe No No habías llegado Todavía Al Como se llama El deporte atlético Con la línea De los atletas Y no sé Si cuando llegaste Ya había desaparecido Fito se va a acordar Bazán se va a acordar Una carrera Muy tradicional No del nivel No te olvides Que en aquellos años Se dividía No sé Fito Por ahí se acuerda Más que yo Entre libres Y federados Claro A la pista Iban solamente Los federados Pero a la calle Existía Como había entidades Que agrupaban A los libres Y en distintas categorías Primera Segunda Tercera Cuarta Y hubo una carrera Muy tradicional Que no Yo creo que No sé si Yo creo que llegó A principios de los 80 Que era la porteña No sé si Sí, la porteña Pero ¿Cuántas ediciones tuvo? No, yo no No puedo saber Hay que hacer Un estudio, ¿no? Claro, no, no Te digo Dentro del calendario atlético Mira, es más Me asombró Que este fin de semana Hay una carrera En el La carrera de Rivadavia En Provincia de Buenos Aires Cumple 40 años La verdad Que no conozco Muchas carreras Hoy en la Crónica Crónica de Comodoro ¿Cuánto tendrá? 50 y pico tiene ¿Y el liberal De Santiago del Estero? No, esa tiene menos Tiene menos Por ejemplo La más vieja De la provincia De Buenos Aires Es la de Bahía Blanca La de Reyes Que anda Por la Casi por la edición Número 60 O 61 La segunda más vieja Creo yo Es la de Trenquelauken Sí Que anda por la de 56 57 O 58 Barrio Alegre Claro La de Barrio Alegre Y por ejemplo El medio maratón Más viejo De la provincia De Buenos Aires Es de las tres ciudades De La Plata Claro Sí, sí, sí Por eso digo Hay carreras Que por ahí No tienen Tanto candelero No tienen Tanta Prensa Pero cuando uno ve Por ejemplo San Silvestres ¿Cuántas hay En la Argentina? Hay un montón Una de las más viejas Es la de Salta Mira Que va por Sí ¿Colo, Tandilia No tiene muchas ediciones También? Sí, la Tandilia también Pero no llega A la cantidad De Bahía Blanca Y de Trenquelauken Ok, gracias Porque Tandilia Arranca en la década Del 70 La historia de Tandilia Es muy particular Porque un coronel Ahí hay una base De aerotransporte En Tandil Entonces Querían hacer una prueba Que Significar A la ciudad Como muchas ciudades Que quieren mostrar Lo mejor Y este coronel Se reúne Con la nación Tandilete Y el teatismo Y le dice Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la carrera De los unos Y esos unos Va a unir Los puntos turísticos Que tiene Tandil Por eso Cuando empezó Esta carrera Eran 11.111 metros A las 11 de la mañana Con la unión De Vos largabas De la Movediza Ibas al Cerro de la Gloria Y terminabas Pasabas por el dique Y terminabas Atrás de la cascada En la pista de atletismo Y también Tuvo un dato Muy importante Hizo esta carrera Por primera vez Las postas Que se hacía El día anterior Que en la distancia 11.111 metros Se dividían Cuatro postas Donde la característica De la posta Era Que eran comercios Los que apoyaban A cada una De las postas Bueno Hoy la Tandilia Es otra cosa Sigue siendo Una carrera Sumamente difícil Aquel Siempre digo Aquel que llega Primero Al Cerro Independencia A pesar de que Es la mitad De la carrera Tiene 90% De la carrera Ganada Y Es muy interesante Porque la bajada Del Cerro Independencia Es una recta De casi mil metros Donde si no pone Gente abajo Los atletas Siguen derecho Al Sanjón Así que Siempre tenés que poner Alguien Para que lo sostenga Si alguno Corrió la Tandilia Sabe de lo De lo que estoy hablando En la provincia De Buenos Aires Tiene muchas De esas carreras De hecho Maratón de los barrios Yo no sé Fito dice que Se terminó en el 75 Yo no tengo Un final definido Del Maratón de los barrios Decime Orbé Y ahí hay un tema Y hay mucha discusión Claro Porque la Maratón de los barrios Cuando se prohíbe acá Emigra A Arrecifes Claro Y realmente Era la Maratón de los barrios Y yo me acuerdo Yo creo que Corrí dos ediciones Que terminaban El campo de deporte La cancha de fútbol De un club De Arrecifes Y era multitudinaria Porque se trasladó Todo ese gentío Que venía del interior Y de la provincia Maratón de los barrios Bajaban Al igual que Fieta Maya Bajaba todo el país Y se trasladó A Arrecife Y las primeras Dos ediciones Yo recuerdo perfectamente Fueron multitudinarias El tema es Si por abandonar La capital Se consideró Maratón de los barrios El tema que no era Organizada por el gráfico Ya Claro Incluso Hasta el día de hoy Está el Maratón de los barrios De General Villegas Claro Claro Ese es También hay un Maratón de los barrios Exacto Se generalizó Exacto ¿Por qué? Porque con el Maratón de los barrios Nació algo Que después Adidas lo copió Había carreras Que eran clasificatorias Para el Maratón de los barrios Sí Por eso se llamaba El Maratón de los barrios En el interior De hecho También Se llamó Maratón de los barrios Cuando se corrió Mar del Plata En el año 67 Y después se transformó El circuito sudamericano De ruta Que era El Maratón de las travesías De las playas Que hoy es San Felipe y Santiago Montevideo Maldonado Mar del Plata Y todas se corrían Después de la San Silvestre Es la foto del gráfico Que está Osvaldo Exactamente El Maratón con Cutropia Que vienen los extranjeros Exactamente El Maratón Roelan Creo que gana esa edición Claro Bueno Eso también en algún momento Se llevó a llamar Maratón de los barrios Por eso No hay un final Del Maratón de los barrios Porque además Onganía El dictador Onganía Suspende las carreras de calle En Buenos Aires Entonces Desde 1966 Hasta 1972 No hay carreras de calle En Buenos Aires Sí en el interior Por eso Las ediciones Van siguiendo Y seguramente Arrecifes Recibe el Maratón de los barrios Por esta prohibición ¿Quién rompe esa prohibición? Fiestas mayas Fiestas mayas Fiestas mayas Vamos a meternos con la historia De fiestas mayas Fiestas mayas Fiestas mayas es muy particular Primero Juan José Tacone Peronista de derecha Próscrito ¿Cómo? 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 Eso es al margen ¿Cómo? Hay que centralizarlo No, no, no Hay que centralizarlo bien Sí, tuvo participación Tuvo participación Hay que centralizarlo bien Le estás dando un encuadre Digamos Es claro Porque es muy raro Que un dirigente Próscrito Se haya refugiado Como presidente De una federación Deportiva Y hace el edificio Porque además Él había pasado Por la biblioteca También Había sido Había estado en la biblioteca Cuando fue proscripto Y eso provoca Que La federación auténtica Metropolitana Tenga una visión Diferente De La que la tomara Cualquier otro dirigente Viniera del deporte Viniera de las altas clases O no Yo no recuerdo Mucho Dirigente sindical Salvo hoy Moyano Pero No recuerdo Mucho dirigente Sindical Siendo Presidente De una federación Deportiva Presidiéndola Por proscripto Políticamente Entonces El refugio De Juan José Tacone Fue La federación Atlética Metropolitana Que Lo que Tiene de interesante Es que Hay una Una movida Para que vuelvan Las carreras de calle Porque ¿Por qué digo Peronista de derecha Y por qué digo Proscripción? Por dónde pasa La autopista Por arriba De la federación ¿Por qué? Porque Tacone Inaugura Una federación Atlética Modelo Al lado De una pista Impresionante Con un salón De que Tenía De presentación En el parque Chacabuco Y cuando Y cuando la dictadura Militar Decide Armar La autopista Lo primero que hace Es pasarle A la federación Por arriba No es casualidad Que Arguindegui Haya hecho eso Con la federación Atlética Metropolitana Entonces Las cosas No son Porque sí ¿No era Cachatore? Cachatore Perdón Arguindegui Arguindegui Era ministro Del interior Del interior Cachatore Cachatore Y lo que hace Es Porque aparte De la federación Atlética Metropolitana Ese edificio ¿Cuánto duró? No sé si llegó A un año No 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 Perdón Sí 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 Duró Duró más Duró Varios años Yo no me acuerdo Tres Cuatro años Bueno Era nuevo ese edificio Absolutamente Y le pasó Por el medio Pero Para que entendamos Lo que era la dictadura Cívico-militar Pero uno Pasó por el medio Pero vos no lo conociste El edificio No Yo lo conocí Lo conocí Tenía servicio médico Tenía Daba Películas No, no, no Me acuerdo La dirigencia Y me acuerdo El médico Yo me traté Varias veces Por eso Se reúnen El presidente De la federación De ética Metropolitana Juan José Tacone Langone Y Abastegui En representación De la federación También metropolitana Abarrategui Creo que era Abarrategui Abarrategui Sí Junto con Carlitos Muñoz No José María Con Carlitos Muñoz Sí Para mí El mejor relator De carrera de calle Que escuché De todos los tiempos Julio Gonzalo Pertierra El hombre que cubría Polo Sí Y atletismo Y gol Claro Flaco alto ¿Eh? Flaco alto Pertierra Claro Sí, sí Y ellos como representantes De la oral deportiva Se unen Para hacer una carrera Que llamara Fiestas Mayas La primer Fiestas Mayas Es en el año 72 Un detalle Un detalle Que lo nombraste a Tacone En ese momento Luz y Fuerza Tenía un muy buen Equipo atlético Claro Y el Uno de los entrenadores O el entrenador Que yo me acuerdo De ese equipo atlético De Luz y Fuerza Era Polo Kerwis Ah, mirá Ese dato no lo tenía Sí En ese momento Bueno A ver Pensemos en la oral deportiva Si nosotros tenemos Porque le avanzan los tiempos Si nosotros teníamos el gráfico Desde 1919 En adelante Que era El que aglutinaba Todo el deporte La oral deportiva Que nació en Radio Espléndid Y se consolidó En Radio Rivadavia Que nació en 1933 Con En Mundo Campagnale Y su hermano Y que después Josía María Muñoz Fue el sucesor Reunía A toda la actividad deportiva Como lo era el gráfico En las páginas Entonces Pasamos de Así como hoy existe internet Y mucha gente Consume internet Para saber de atletismo Mirá Marquito Me robó La historia de Muy bien Para eso está Eso Eso es Lo que está mostrando Marcos Es la historia de Fiestas Maya Que yo escribí Que la pueden bajar gratis Este La pueden bajar gratis Desde el blog De Línea de los Atletas Se meten en Línea de los Atletas En el blog Y donde dice historia Ahí se pueden bajar Ahí se pueden bajar la historia Les comparto el archivo Les comparto el archivo A los muchachos Este Es decir Todo lo que voy a decir ahora Está sacado de ahí Porque Fue un trabajo que Este Hicimos En realidad Hace un tiempito Bueno Determinan Hacer la carrera La carrera Se larga Desde Plaza de Mayo Hasta la cancha de River Que es la foto Que mostró Marcos Que es la tapa De Este libro En PDF Que Que nosotros Este Hicimos Y Eh Allí empieza Una historia Que yo la verdad La he dividido Porque la historia De Fiesta Maya Tiene mucho que ver Con la historia Política Argentina Eh En el año 73 Y ahí empieza Una Una etapa Que yo llamo Reafirmación En democracia Y permanencia En la dictadura Eh En el año 73 Con Las dictaduras Habían pasado Las dictaduras De Honganía De Leviston De Lanuce La revista Satiricón Tiene una etapa Que es todo un símbolo Que es Perón Amaneciendo Con el sol Y Este Lanuce Hundiéndose Eh De a poco Con el bajo el título El sol del 25 Viene asomando Eh La pueden buscar Esa etapa Tuvo 590 escritos Clasificaron 460 Eh Récord De participantes Y más de 7000 Personas Mirando La carrera La carrera Se realizó El 26 de mayo A la noche A las 19 Con largada De playa De mayo Y tuvo una característica La largada Le iba a dar Cámpora Que no pudo ir Que no pudo ir Y remandó Al Tula Con el bombo Y ahí En esa foto Ves por ejemplo Esa foto Ah esa es Yo vi la foto Y no sabía Claro Ahí está Al Tula Y en esa foto Hay mucho atleta Haciendo la B Que hoy los veo Por las carreras de calle Y bajan la vista Pero la foto existe Eh Así que Fue prácticamente El Tula Con el bombo Quien dio La La largada De De la carrera Eh Bueno La 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 llegada Era en la pista Víctor Camaño Del club atético River Play Fueron 13 kilómetros Y Se contó con el apoyo De Luz y Fuerza De River Y Reafirmaron el compromiso Para Eh Comenzar A tener una continuidad Con Con la carrera Eh Gana El Tarzán Este Juan Carrizo Carrizo La La segunda edición Y A partir de ahí Este Porque aparte hay un detalle Juan Carrizo venía de Corrala San Silvestre La edición número Diecinueve Que había ganado Víctor Mora El colombiano Y En esa época eran Ocho mil quinientos metros Y el Hombre Nacido en Santa Fe Que es un Bragadense más Se llevó el triunfo Con un minuto de diferencia Competando El podio Alberto Barceló De Kimberley De Mar del Plata Luis Páez De Comodoro Rivadavia El Petiz Olivera Y Mario Fernández De Bahía Blanca Eh El ganador de la primera edición Que lo nombré Fue Nazario Araujo En este caso Entró En el puesto Número Doce Como detalle Eh Iris Fernández Fue Ciento Cuarenta y dos Con cincuenta y tres Dieciocho Pero hasta mil Ninete y ochenta y dos Las mujeres no clasificaron Y otro dato más Que me estaba olvidando La primera edición Terminó Toda la actividad Con un torneo De atletismo O sea Terminó la carrera Y se realizó Un torneo de atletismo Donde Iris Fernández Fue La gran estrella En los ochocientos metros Juan Carrizo Fue imbatible Del setenta y tres Al setenta y nueve Eh En las damas Podemos hablar de Alicia Charren De Mar del Plata Alicia Charren De Mar del Plata Setenta y cuatro Setenta y siete Iris Fernández Setenta y tres Setenta y seis Ochoenta Ochoenta y uno Olga Cacaviero En el setenta y ocho Eh Como dato curioso En el año mil nueve Setenta y cinco No hay registros femeninos En la edición De mil nueve Setenta y cinco En el setenta y seis La dictadura militar Comienza Eh Cívico-militar Comienza El proceso De desaparición De personas Y vaciamiento De la sociedad Sí Una pregunta Pero una pregunta No más Cuando gana Olga Cacaviero Sí Me parece que ese año Termina en Jeva Y ese año Se suspende Eh No hay clasificación De varones Porque largaron Eh ¿Cómo se dice? Sin obedecer la orden Claro Pero largaron Quince minutos Antes de la largada Nos quedamos esperando En Jeva Y nos llegaron Bueno Tengamos en cuenta esto Desde el año setenta y dos Hasta entrado Los dos mil Fiestas mayas Fue caótica siempre Sí 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 La característica De Fiestas mayas Es que ha sido Caótica En todas Sus ediciones En Este En mil nueve setenta y seis No se hizo ¿No? Y en mil nueve setenta y siete Con ochocientos corredores Que es raro ¿No? Porque Durante la dictadura Que había Un toque de queda Se permite hacer fiestas mayas Es muy raro eso Pero bueno La historia marca eso Ochocientos No voy a profundizar Ochocientos corredores Desde Plaza de Maya Parque Chacabuco En mil nueve Ochenta Gana por primera vez Un extranjero Víctor Mora Que es el que le había ganado A Juan Carrizo En la San Silvestre Fue la primer figura De carácter internacional Que tuvo la prueba En mil nueve ochenta y uno Gana Rubén Aguiar En Parque Avellaneda ¿Cómo? Termina en Parque Avellaneda Claro En mil nueve Ochenta y dos Ocho veces de Juan Carrizo Y ya hay mil Cuatrocientos Treinta y cinco Caballeros Noventa y siete Damas Seis por ciento De damas Totalizando Mil quinientos Treinta y dos Atletas Y estamos hablando De que Juan Carrizo Gana La octava edición Con treinta y cinco Años Impresionante Lo de Juan ¿No? ¿En qué año fue eso? En mil nueve Ochocientos Sí No sé si le gana En el pecho Creo que le gana A Camargo A Huguito Camargo En mil nueve ochenta y dos Una cosa muy loca Muñoz relataba la carrera Y daba a los partes De la guerra Sí ¿Es la que termina En Parque Patricio? Creo que sí Sí Creo que sí Camargo segundo Exactamente Ganaba Olga Cacabielo Y Ahí vamos A mil nueve ochenta y tres Mil nueve noventa Que es La etapa de los cambios Y de los jóvenes ¿Por qué? Porque Termina una generación Se va una generación Ya no estaba Osvaldo Ya Rubén Aguiar Estaba Dando Sus últimos Pasos Ya no estaba Juan Carrizo Ya había una generación De atletas Que se venían renovando El problema De esa renovación Era Que la dictadura militar Había diezmado de jóvenes A la República Argentina No solo por la desaparición Sino también por la guerra De Malvinas Entonces Esa renovación Que necesitaba La sociedad Y el atletismo Argentino Va a tardar Unos años más En En realizarse No es casualidad Lo que está pasando Ahora con el fondo Argentino Porque Nosotros Y Y con la renovación De dirigentes Nosotros Hemos perdido Nuestra sociedad A lo largo De nuestra historia Ha visto Matanzas de jóvenes Y desapariciones De jóvenes Que hoy serían Los dirigentes Y Los Vaivenes Económicos Ha dejado En el camino A un montón De jóvenes Que hoy podrían Estar haciendo deporte Y que no van a poder hacer Nosotros tuvimos En Hace Cuatro Hace dos años atrás Un periodo De gobierno Donde nos dejó El 50% De los jóvenes Menores De Adolescentes Por debajo De la línea De pobreza Y hoy Estamos En un 50% De la población Por debajo De la línea De pobreza Eso Incide Directamente En el desarrollo Deportivo Intelectual Cultural De un país Y de la Argentina Nosotros vamos a tener Graves problemas En el futuro Si pensamos En los jóvenes De hoy Que el 50% No está bien Alimentado Son personas Son personas Que les falta Comida Son personas Que no van a tener Un desarrollo Intelectual Como muchos De nosotros Que estamos aquí Hemos tenido Entonces cuando Pensamos en deporte Pensémoslo En las situaciones Políticas Y económicas Y los vaivenes Económicos Que hemos sufrido En nuestro país No es solo Porque entrena bien O porque corre bien Con la panza vacía No se puede hacer Absolutamente nada Seguimos Año 83 12 kilómetros 600 Récord de participantes 2.258 La noche del 25 Se vio Iluminada por atletas Se corrió Con la plaza de mayo Recorriendo Lima Venía independencia Ay que liga Venía Juan Bautista Alverde Y José María Moreno Directorio San Juan Llegada a la plaza Del congreso Todo un símbolo En el año 83 Año 84 Acá gana Creo que Raúl Yusá Si no me equivoco El año 83 Si El Sanpedrino El hombre Que había venido De una gira Que había ganado El Maratón Popular De Madrid En España Raúl Yusá Es el hombre De San Pedro Segundo fue Fernando Marrón Tercero Julio Gómez de Junín Cuarto Juan Carrizo En Damas Margot Vargas Representando Nueva Chicago Dejaba atrás A Sonia Molina A Cecilia Ramón De Salta E Iris Fernández Bueno Todo atleta Que se preside De esa época Y hasta el día de hoy Sueña con ganar Fiestas Mayas Y eso fue lo que dijo El ganador De la carrera En el 84 Un colorado De Lanús Hace historia Y un carrerón Donde Un ciclista Casi hace perder La carrera Los gritos Desesperados De José María Muñoz Porque la gente Se le cerraba En el Congreso Y es Da Silva Omar Da Silva Si no me equivoco Carlito se va a acordar También Carlos Aria Ese año Los cinco primeros Pertenecían al mismo club Si A Concagua Agrupación Atlética Concagua Da Silva Ruiz Barrón Dimeo Exactamente Ganó Da Silva Con 36-04 Ruiz 36-10 En medio de un caos En la llegada Sí, sí, absoluto Walter Caos Caos total Creo que Por dos o tres ediciones más A Concagua Logró meter Muchos corredores Entre los diez primeros Bueno Sonia Molina De 23 años La Mendocina Que representaba A Independiente Fue La La ganadora Dejando atrás Algo que acá Vielo Margot Vargas Y de esta forma Termina el ciclo Del recorrido Que se Que fue utilizado Del 82 Al 84 Y acá viene Lo que todos recuerdan Como fiestas mayas Cada uno que Nosotros hablamos De fiestas mayas Cuando empezamos A ver de actividad Nos hablan de Loma de Zamora Y demás Bueno El tucumano Juan Pablo Juárez Hace la aparición En los años siguientes 85 86 Representando a Boca Del 86 al 90 Comienza la historia Desde Avenida de Mayo Y el 9 de Julio Al Parque de Loma De Zamora Otro caos más Haciéndolos correr Por el empedrado De Pavón En ese momento Pero movilizando Porque lo curioso De esta carrera Y de este Se terminaba en el óvalo De ciclismo Perdón ¿Cómo? Se terminaba en el óvalo De ciclismo ¿Cómo se terminaba? Exactamente De tener el velódromo Y atletas del interior Con esta característica Vos eras del interior Y si vos entrabas Muñoz tenía eso Eso es lo que hizo Grandes Fiestas Mayas Que siempre había En algún pueblo En alguna ciudad De cualquier parte De la Argentina Un tipo entrenando Para correr Fiestas Mayas Ahí no intervino mucho Bargone En la organización No sé ¿Te acordás Bargone? No No sé Loma de Zamora Llamaban el chonga ¿Te acordás? No me acuerdo Oigo el polideportivo De Monte Grande De Monte Grande Loma Zamora Lleva el nombre de él Ah Sí Gran organizador Lo que siempre me contó Que estuvo prendido Era Borsato Y Armando Borsato también Sí señor Armando Borsato Armando Borsato Y Bargone Intervinieron mucho Y un hermano O pariente de Borsato No había sido concejal Que por esa razón Me parece que Fiestas Mayas Terminan Sí señor ¿No? De hecho Durante mucho tiempo Se hizo la carrera Homenaje a José María Muñoz En el Parque de Lomas Un desastre Pero esa es otra historia ¿Un desastre quién? ¿Muñoz? ¿O la carrera? No La carrera Borsato Un día contaré historias De esas carreras Y si no Que entren en el YouTube Del curso del año pasado Que ahí hay mucho material también Sí Bueno Hablando Volviendo Que yo decía Que la distancia Era 21 kilómetros Aproximado Andás a ver Olga Cacaviro En el 85 Estela Mariseles En el 86 Y el 87 Celes en abril De 1988 Establece la novena marca De todos los tiempos Del ranking argentino De 5.000 metros En pista 16-36-0 En el 87 En el 87 Debuta Debuta De la carrera De la carrera De Buenos Aires Verónica Páez Que hasta el día de hoy Está corriendo ¿No? La gran atleta De La Rioja Y que junto a su marido Han creado La milla riojana Las carreras de montaña De La Rioja Bueno Un trabajo Como digo yo De atletismo De pico y pala Que lamentablemente La dirigencia A veces le dio la espalda Volviendo a la carrera Ha traído sangre nueva Como yo le decía Y también trajo El hecho de que Raúl Alfonsín Dejaba la presidencia En medio de saqueos Que daba La euforia De la vuelta De la democracia La casa está en orden El copamiento El regimiento De La Tablada Los 90 Traerían el 1 a 1 Luego de 21 años Fiestas mayas Se quedaba Sin su relator Que era El Gordo Muñoz Que eso es lo que viene O cerramos acá Perfecto Se puede agregar Perfectamente Si Ya es Ya es la hora Pero de sobra Por eso Me queda Las otras partes Pero bueno Algún día terminaré La historia Perfectamente Se puede habilitar Vamos viendo Y se puede habilitar Otro capítulo más Esto es inagotable Porque dejamos de lado Los medios fondistas Décadas del 80 90 Juan José Cruz Iván Nantes Gustavo Romero Bueno Lo que pasa Lo que pasa Yo me extendí En el tema Carreras de calle No Pero también En carreras de calle Por ahí Digamos Es imposible Juntar todo Pero ya Me parece Que como pintura Es excelente Nos olvidamos Robertito Wendorf En el equipo De 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 Acóncavo Y falta uno Bueno Gracias Gracias a todos Gracias a los que estuvieron Presentes Un pequeño dato La próxima clase Y esto no quita Que no podamos Volver Otra vez Sobre el tema La próxima clase Le toca También El recuerdo El reconto histórico Pero en este caso De la metodología Los métodos De entrenamiento Que había empezado Carlos Arias Cuando tuvo La clase inaugural No sé si querés decir algo Carlitos Sobre tu próxima clase No Que 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 los espero Gustosamente Vamos a Arrancar En algo Que citó El colo Que Tiene que ver Con la historia De los footmen En Inglaterra Que sería La primera Sistematización Formal Del entrenamiento De la resistencia Pasando por Los suecos Y el Fartleck Pasando por Gose Holmer Gostolander Ceruti En Autalia Artur Lidiar Y Trasaremos De llegar Lo más contemporáneo Que se pueda Perfecto Bueno No sé Si alguien Pero es online De nuevo ¿No? Carlos Hay dos cosas Que en este pueblo Vamos a tener Que Uno Es muy difícil Cambiar de día Ahí En el tema Del parque Unos pueden Otros no pueden Online Pueden todos Pero también Algunos tendrán Una dificultad Y otro tema Que vamos a tener Que conversar Es Vamos a ir Vamos a ir viendo Este tema Del aumento De los contagios Porque No solamente Por esto De que tenemos Que ir a un aula Lucho Inclusive Ofreció Un salón Más amplio Como Como forma De contrarrestar Pero no hay que olvidar Que mucha gente Tiene que viajar Entre ellos El Roca Y es indomable El Roca Y la verdad Que es todo un tema Pero Carlos El próximo miércoles Es el 25 de mayo Feriado No No Pero el 25 Lo mantenemos online Ah Por eso Si Pero digo A futuro Tenemos que ver Que pasa con esta cuestión Lo que tienen que hacer Es vacunarse Orbé Si Eso desde ya La otra Es dar Afuera Armar Se entiende Lo que estoy diciendo No Estar en el campo En un playón Bueno No sé Eso es todo un tema Que Estamos en invierno Vos solo Se nos junta Bueno Invito a jueves A dar clase A la intemperie Colón A la noche Vení Ya sufrí anoche Con el fin 30 años Vení A la noche A dar clase A la intemperie 7 y media A la mañana Cruzando el parque De Villa Domíngico No me digan Que algo sé Nos vemos gente Gracias Marcos Gracias a todos Muy bien Muchas gracias Nos vemos el miércoles Gracias Buenas noches Adiós Adiós